Este año el calendario ha querido que el Domingo de Ramos sea la fecha marcada para el inicio de las fiestas en honor a San José Obrero. El barrio de Fuenzantalarache se vuelve a vestir de fiesta para vivir estos días con alegría. La música, las guirnaldas y el bullicio popular invitaban a asistir al primero de los actos programados. La elección de la reina y damas infantiles y el homenaje a las presidentas honoríficas de esta década congregó a un gran número de ciudadprealeños en el centro social del barrio, acto al que también asistió la alcaldesa de Ciudad Preal Rosa Romero y varios miembros de su equipo de gobierno. Mi deber como concejala es ayudar a esta asociación como a todas las demás, que por supuesto es el objetivo que yo tengo, ayudar a todas las asociaciones de vecinos. El Pandorgo 2009 Vicente Castillo fue el encargado de pronunciar el pregón. Castillo ensalzó el carácter afable y trabajador de los vecinos de este barrio y pidió la complicidad de todos para ser fieles y responsables con el legado que nos han dejado nuestros mayores. Después del pregonero se subió al escenario el presidente de la Asociación de Vecinos Fuenzantalarache, Valentín Romero, quien invitó a todos a participar en las actividades que se han organizado este año con mucho esfuerzo, pero a la vez con mucho cariño. Aprovecho para invitar al que quiera venir, que aquí estamos y lo vamos a recibir a todos los que venga, con los brazos abiertos, que van a estar como en su casa, y contra más gente venga mejor, más arropado nos sentiremos. La encargada de cerrar el acto fue Rosa Romero. La alcaldesa, que recordó pasajes de su infancia ligados a este barrio ciudad-preleño, destacó el gran crecimiento que ha experimentado esta zona de la ciudad en los últimos años, tanto que se ha convertido en uno de los más grandes y modernos de la ciudad. Prueba de ello es la reciente inauguración del Espacio Joven y del futuro centro acuático. Un barrio que no para de crecer, un barrio que dispone de muy buena calidad de vida. Estamos en este momento terminando de arreglar los jardines de la carretera de Fuenzantra, que necesitaban un arreglo, así lo había solicitado la propia Asociación de Vecinos, y nosotros, como siempre, escuchando y dando respuesta a las necesidades, sí que es verdad dentro de las posibilidades económicas, que en este momento son muy limitadas, pero sí siempre apoyando a todos los barrios y, como no, también al barrio de Larache. Rosa Romero destacó que, a pesar de este crecimiento, los vecinos no se han olvidado de sus raíces, reconociendo que todo lo que se ha hecho es gracias a ellos, a que han luchado por su barrio. Que es su semana, que es la semana para divertirse y también la semana en la que se pone en valor lo que significa ser vecino, que en este barrio los vecinos son familia y creo que es algo que hay que resaltar hoy por hoy. Hasta el próximo domingo habrá concursos de platos típicos y comidas populares, deportes, juegos para grandes y pequeños, el Día de los Mayores y de las Mujeres, una gran sardinada, actuaciones musicales y la procesión en honor a San José Obrero. ¡Gracias!